I told you what it costs Todo lo que digan eso hijo de puta es pura bullshit, negro Los reales estamos acá, seguimos haciendo rap, no estamos ni ahí con nadie Don't you try to bullshit me, Frank We all on the hustle I sell broads and dope numbers Yeah Es un zamputa en conexión con la VLC Trayendo rap de verdad como debe ser Como formato original, sonido de KC Para que mueva el cuello y te lo dile o qué Negro once que, pura calidad El estilo de cultral, el original rap Los pibes me conocen, yo no vine a jugar Así que ponga la money, le soltamos el boom bap Fuck that shit, mi lopa la street, que la chupe ese heel Si no está moña ahí, se acuerdan de mí Y me quieren partir, porque dentro del party me miraba su bitch Y aparece un polis, yo tranqui mi work, con mi vaso de alcohol Y me siento mejor, así que negro como un everybody let's go Que me chupa la verga, todo alrededor Solo hay puro hip hop, y money my mind Negro soy el mejor, tomando ese mic La mancha de aerosol, que decora mi night Lo real son vivencia, caminando las night True shit Para todos esos sapos Hey yo Check Dice, dice, dice Sonido crudo rompe el cráneo de ese motherfuck Un pasadizo subterráneo donde solo el rap Soltando estilo momentáneo justo en el clap Con todos mis canes voy girando buscando esa drag Buscando esa drag Escucha lo son Que mire el microphone, ya lo pusimos en on Con buena rima de la esquina parece bocón Con buenas barras que desgarran a ese maricón Y si preguntan como vine y como empecé Llevo la insignia a mi familia, negros VLC Rompemos plato y ese gato con la USC Cacano y Problem, si lo tienen mejor plantese Otras la desee Perra I'm come back Como el GTA Volando en jetpack Siempre mantengo mi esencia en un buen boom-bap Representando nueva escuela en mi fucking ciudad Sigo en lealtad Negro todos los días Solo un fact-up Pasos policía Somos original Ellos porquerías Les soltamos rap De categoría Yeah De categoría puta De categoría 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 Gracias.